Estoy harta de que me pongan putos anuncios en Angry Birds 2, ya se voy a gastar la tarjeta de mi papá para conseguir gemas y además se quitar a la publicidad jajajajajaja Bien, al fin tengo un millón de gemas y se fueron los anuncios Si señor del banco pero yo no compré nada en Angry Birds 2, déjame preguntar a Valentina si fue ella Valentina compraste algo de medio millón de pesos en Angry Birds 2 Si compré gemas para el juego costó medio millón de pesos Valentina estás castigada por 365 días Todo gracias a ti nos quedamos sin dinero y ya no vamos a ir a ningún lado a comer nada solo por unos putos diamantes Ahora vendrán el perro y el gato a golpearte por pendeja Y ahora te voy a cambiar de voz de lugar de niña mejor voz de adulto No, 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 no me cambies de voz Ay, 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 mi voz mierda Un día en la escuela Mira esta pendeja tiene voz de adulto Jajajajajajaja esa pinche pendeja tiene voz de adulto No, 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 no